Esta reunión ha sido muy frutífera porque además de estar presente, se da solución a las múltiples necesidades de los señores que reciclan aquí en el relleno sanitario. En este caso, ellos tenían muchas necesidades como las que voy a nombrar. No tenían un tanque, un recipiente donde almanecer agua para que ellos se laven sus manos, su cara. Se les va a implementar la energía aquí. Esto salió de una minga de limpieza que le hicimos el día domingo aquí en el relleno sanitario. Una de las necesidades que salió por parte de todos es que ellos deben tener una vestimenta adecuada para el manejo de lo que están realizando. Y es por eso que nos hemos reunido con la vicercaldesa, los compañeros del municipio y también con el señor Darwin García y el señor Ernesto Pincai, que ellos son las empresas que compran este material. Y gracias a ellos van a dar un excedente de lo que compran. Entonces, eso semanalmente se va sumando con el fin de dotarle del equipo o de la vestimenta necesaria para ellos. Manifestando las personas que están aquí presentes que nunca antes otras administraciones la han considerado o la han tomado en cuenta. Pero en esta, gracias al economista Javier Pincai, gracias a ese buen equipo que tiene él, se está considerando y ellos ya no se sienten solos. Están con el respaldo de la institución y le estamos dando el apoyo incondicional, pero con la ayuda también del señor alcalde en este caso.